Bienvenidos a su informativo Metro Contigo. Con la finalidad de que empresas públicas internacionales presenten sus propuestas hasta junio de este año, para convertirse en la operadora del Metro de Quito. Esta semana se recibió a los equipos técnicos de los metros de Madrid y de Sao Paulo, y nuestro personal aclaró dudas e inquietudes y explicó los detalles técnicos requeridos. Estas visitas se generan en el marco de lo establecido, en la fase preparatoria del proceso de selección, cumpliendo uno más de los hitos técnicos trazados por la actual administración. Atendiendo el requerimiento de los moradores del barrio Solanda, el Metro de Quito explicó los detalles técnicos solicitados en una visita a la salida de emergencia número 4 de la estación ubicada en este sector del sur de Quito. Se expuso acerca de las pruebas que se realizan en las 15 estaciones para verificar el buen funcionamiento del sistema de extracción de agua lluvia en los pozos, a fin de evitar una inundación o invasión de agua en las estaciones y el túnel, como una medida de seguridad, a fin de brindar durante la operación del Metro de Quito un servicio de calidad a sus usuarios. Hemos acudido a una llamada de los vecinos que querían revisar porque están escuchando que se saca agua del pozo. Entonces, bueno, le hemos explicado que se trata del agua simplemente que entra en el metro y que se recoge en un único punto, en el punto bajo de la línea. Y a partir de ahí, pues obviamente tenemos que bombearla para sacarla a los colectores. Entonces, ellos lo que temen es que sigamos extrayendo agua del nivel freático, cosa que ya paramos de hacer en octubre de 2018, ya de eso hace muchos años.